Música Muy buenas chicos como estan aqui RadicalGames en un nuevo video Bueno chicos este estoy aqui en este video como solucionar el problema de Hava no me acuerdo como era Pero ya en la pantalla les estare mostrando cual es el problema, me salia antes un java no se que Y yo pense que solamente era de actualizar java pero no Y bueno chicos eso no me dejaba jugar en multijugador, bueno si me dejaba jugar en multijugador pero en algunos servers No podía jugar en Hypixel, en Epicube no podía jugar, en Unicraft tampoco, en CuiCraft si podía jugar En BadLion tambien si podía jugar pero casi todo no podía jugar Y bueno por eso estoy mostrando este video para los que no pueden jugar en multijugador Y ya les estare mostrando como se soluciona Y bueno, ya estamos aqui Vamos a opciones Vamos a opciones, tengo el live mode Vamos a opciones A paquetes, no Ajustes de video Y en ajustes de video Les va a salir todo esto, el detallado Miren les voy a decir lo que yo tengo para que no les vaya a hablar El detallado no importa El grafico no importa porque Iluminación suave No, no, le ponemos no Esto lo bajé El brillo en la mitad Porque eso si te puede dar lag tambien Shaders, shaders No, eso no Eso no he cogido casi Esto si le he bajado mucho Eso tambien Eso tambien Y lo que estamos buscando Y bueno aquí ponemos a B O B B O No Ponemos no Y listo Ahora si puedo jugar Y bueno chicos, les mostrare una partida de BadLion Y nos vemos en otro video Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!